¡Hey! ¡Nos invito a la fiesta de Halloween de Rolando los Años! Este viernes 28 de octubre en el Club de Leones. Boletas al 2x1 de 8, 8.30. A esa hora en vivo el grupo Efecto 3, haciendo tributo a Fobia y la Ley. Estará también el grupo Radio Can Can, tributo a Enanitos Verdes. Y también el grupo Los Hijos de la Güera, con los clásicos de rock en español de los 90. Y claro, desde las 9 abrimos pista con los clásicos más bailables de todos los tiempos. Prepara tu disfraz porque habrá concurso. Con un premio de 3.000 pesos al primer lugar y 1.000 pesos al segundo lugar. Boletos a la venta en el Club de Leones de 9 de la mañana a 1 de la tarde y de 2 a 6 de la tarde. Y reservación de mesa en el área de conciertos, mandando WhatsApp al 818-029-8271. Rolando los Años, este viernes 28 de octubre en el Club de Leones de Avenida Leones y Gonzalitos. Dos fiestas en un solo lugar, dos pistas gigantescas para bailar y área de grupos en vivo. Recuerda, viernes 28 de octubre, Rolando los Años. Rolando los Años.